Con el permiso de la maestra electiva, creo que es importante lo que menciona el diputado Brams. Hay un tema pendiente ciertamente en cuanto a cómo yo mismo fui quien durante la comparecencia del magistrado cuestionó la forma como se nombró a la persona que ocupa el sitio ahora como magistrada sin, desde mi punto de vista, que cumpliera con el peso necesario de trabajo jurisdiccional que requiere el cargo. Nada que ver con que si es mujer o no, sin embargo, pero sí la forma como se llevó a cabo. No sé si pudiera de esta manera o bajo el argumento con el que yo coincido simplemente, del diputado Brams, considerarse que en lugar de que fuera de obvia y urgente resolución, pues se analizara en comisiones. Es un punto interesante y creo que hay conciencia aquí de los compañeros, por lo que escucho. Yo sugeriría que, dado el argumento y también como parte de la Comisión de Justicia, con el carácter que tiene de... eres vocal de la Comisión, ¿no, compañero? Y el conocimiento del tema, pues se pusiera a discusión, se pusiera a consideración que se discutiera en comisiones, que se haga lo más pronto posible, porque si el proceso electoral definitivamente ya está en puerta, el caso tiene ya casi un año y no se ha pronunciado el Senado y sí está en sus manos, no está en nuestra... no está dentro de nuestra jurisdicción, no nos corresponde en nuestras facultades, pero pues creo que es un punto importante a considerar y yo lo pongo sobre la mesa. Es cuanto. Se le concede el uso a la voz al diputado Guillermo Andrés Brams González. Gracias.